Música Álvaro Morota Morota El arquero de Fiat ¡Oh! Esa pelota pasa pena por debajo del travesaño Pasa por debajo del travesaño Y si la cruza bien ¡Morota! ¡Es un cabezazo fantástico! Música Mario la verdad que ya nos sorprende Con la actuación que está teniendo este arquero Sí, la verdad que José Callejón Álvaro Morota ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido Música ¡Gol que les da la ventaja! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido! ¡Gol que les da la ventaja en el partido!